Gracias a Dios por decirle gracias Señor porque tú me tienes cercado Usted no está solo Oiga bien, usted no está solo Dios está con usted Si yo en esta tarde le llevo al capítulo de los Salmos Usted va a decir, wow, vamos a empezar por aquí, gloria sea al Señor Libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 1 Vamos a ver allá, gloria sea al Señor Usted va a decir, hombre, yo, ay, el pastor Eso yo ya lo dejé, el ABC, pastor Bueno, no se preocupe, espérese No se preocupe, no se me vaya muy rápido Quiero destacar algo maravilloso que el Espíritu Santo colocara en mi ser A su nombre Gracias Señor Espíritu Santo ¿Cuánto dicen gracias? Aleluya Ok, ¿cuánto estamos preparados? ¿Cuánto estamos ready? Ok, y usted va a leer el versículo 1, 23, 1 Amén, y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén, ¿cómo dice la palabra de Dios? Dios dice, Jehová es mi pastor Nada me faltará De nuevo, repítalo Jehová es mi pastor Bendito sea y nada me faltará Puede tomar asiento en esta preciosa tarde Amado hermano Quisiera hoy En estos 5 o 10 minutos Tratar de exponer una faceta de Dios Y es mostrarle a Dios como pastor Gloria sea al Señor Han hecho un invento o una prueba Allá para el lado de Holanda ¿Para aquellos lados? Donde hay muchos campos y hay muchos animales Y allá están los pastores Al tiempo de hoy También están los pastores De ovejas Amén Y déjame decirle que a la orilla de la carretera Por donde pasan los casos Usted ve aquellos grandes Campos verdes Y ve usted aquellas ovejas repartiditas Allá montones por diferentes lugares Y el pastor está en la orilla De la calle allí mirando a sus ovejas Entonces vienen los turistas Y el pastor les hace Le hace un desafío a los turistas Y les dice que si ellos pueden llamar a las ovejas Y él les explica que esas ovejas son muy obedientes ¿Verdad? Y los turistas dicen No hombre, ¿cómo es que las ovejas van a ser obedientes? Sí, él les dice Estas ovejas son mías Y son muy obedientes Y cuando tú las llamas Ellos vienen A donde tú estás Y los turistas Entonces empiezan Y se ponen Y hay un sonido Como le hacen Algo así, ¿no? Le dice el hombre Que tiene que hacerle Entonces los turistas se acercan Y empiezan a llamar Y las ovejas miren Nada Entonces dice No, nos estás engañando No, pues ¿Quién quiere probar ahora? Y prueba a otro turista Y dice Háganle el sonido Y le hacen el sonido Y las ovejas Nada No se mueven Entonces viene un montón Y hacen la prueba Y nada Nada Dice Nos ha engañado Está riendo de nosotros Y el pastor le dice No Yo no me estoy engañando Ni estoy riendo de ustedes Voy a demostrar Que lo que yo digo es verdad Y el hombre Se para yendo De separar de ellos Y emitió el sonido Ese que le dijo Que hiciera Y empezó a llamarlas Hermano Y aquellas ovejas Comenzaron a levantar Sus cabecitas Y empezaron a buscar El sonido Donde venía Y mire Y aquel lado De ovejas Empieza a correr A donde está Aquel hombre Llamándolas Aleluya Todas llegan A donde él está Hermano Gloria sea al Señor Y él comienza a caminar Y sus ovejas Comienzan A seguir detrás de él Y la gente se quedó Verdaderamente Sorprendidas Hermano Para nosotros Los hijos de Dios Eso no es sorprendente Porque eso lo sabemos El Señor Nos enseñó Porque el Señor Es un maestro maravilloso ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen Jesús Es el mejor maestro que hay? Amén Y cuando él nos enseña Hermano Él nos enseña siempre La verdad Por eso Debemos escuchar Siempre a Jesús ¿Y cómo lo vamos a escuchar? En la Biblia En la palabra de Dios Amén Y él nos dijo Una vez Él nos dijo Dijo Yo soy el buen Pastor O sea Hay pastores que son buenos Pero Él es el buen Pastor ¿Y por qué dice que Que lo hace a él Ser diferente De los demás pastores? ¿Qué lo hace a él Ser diferente De mi Posición como pastor? Él es pastor Yo soy pastor Por su misericordia Pero él Comparado a mí Yo no No hay comparación Él es el buen Pastor ¿Y por qué? Dice que él es el buen Pastor Porque dice Mi vida Yo di por mis ovejas En cambio Yo no he dado Mi vida por usted Ni usted la da por mí Ni un pastor La ha dado humanamente Pero él Dio su vida Por sus ovejas Que somos cada uno De nosotros En otras palabras Eso es lo que Lo caracteriza a él Como el buen Pastor Gloria sea al Señor A ver Y nosotros La iglesia Tenemos que empezar A crecer En un conocimiento Claro De la palabra de Dios Dice allí El salvista David Él dijo Jehová Es Mi pastor No de usted Que en el antiguo Testamento Dios Aleluya Trabajaba Con el corazón De los hombres Como un pastor Jehová Es mi pastor Y la cualidad De Dios Como pastor Hay una seguridad Entrelazada allí Hay algo tan real Amados hermanos Que usted y yo No podemos negarle Ni nadie puede negarle La palabra de Dios Dice Nada Me faltará Usted diga conmigo Nada me faltará Pero yo encuentro Muchas veces Que hay personas Que estamos En los caminos Del Señor Y estamos Faltos De todas las cosas Y pareciera Como que la palabra No machea Como dicen aquí No mach Como que la palabra No, no se No, no, no No se deja ver Como tiene que ser Gloria a Dios Pero entonces Yo empiezo a pensar En mi corazón ¿Por qué será Que muchas veces La palabra funciona Para algunos Y para otros no? ¿Por qué será Que aquí en la congregación De nosotros estamos Hablamos casi 50, 60 personas? ¿Pero por qué Quizás El 30% O por qué El 40% De las personas Que estamos aquí Pueden decir Jehová es mi pastor Y nada me faltará Pero por qué Otros Quizás dirán Señor ¿Y cuándo Te acordarás de mí? Creo que la diferencia Radica En el corazón Del hombre Y de la mujer Que pueden reconocer El pastorado De Dios Sobre su vida Aleluya Porque para tú Poder recibir Primero tienes que Declarar como David Dios es mi pastor Y eso implica Que Dios es tu dueño Que Dios es tu Señor Aleluya Aleluya Y si tú eres Propiedad de Dios Las promesas de Dios Son para aquellos Que son fieles a Dios Aleluya Esto me recuerda A mí Amados hermanos La palabra De Dios A través de la boca O sea Dios mismo Jesús Aquí en la tierra Con una mujer Que tenía una hija Que era gravemente Atormentada Por los demonios ¿Usted se recuerda La historia? Y cuando vemos Nosotros Esa historia Es conmovedor Ver Que aquella mujer Tiene gran necesidad Sufre Porque ve a su hija Ser atacada Golpeada Violentada Por los demonios Y cuando se acerca A Jesús Aquella mujer Escuche bien amado Cuando se acerca Jesús Aquella mujer A Jesús Note usted Lo que la mujer Le dice Maestro Hijo de David Ten misericordia De mí Y mira Yo tengo una hija Silla esa ¿Y saben cuál fue La respuesta De Jesús Aquella mujer? Una respuesta Que seguramente Si nosotros Estuviera Jesús Aquí Y nos dijera A nosotros Jesús Esas palabras Quizás Muchos de nosotros En el momento Dejaríamos de ser cristianos Usted diría ¿Cómo Jesús Me va a tratar A mí así? ¿Pero qué es lo que Dijo Jesús? Le dijo El pan Diga conmigo El pan De nuevo Diga el pan Miren lo que le dijo Eso a aquella mujer Esta mujer Está buscando Ayuda espiritual Pero Jesús Le sale con esto Y le dice El pan No es Para los perros Si no El pan Es para los hijos Yo quiero que usted Piense lo que Jesús le está diciendo Si a nosotros No dijeran algo así No volvemos a la iglesia No volvemos a ninguna congregación Si nos llaman perro Literalmente en la cara Diríamos mucho ¿Y dónde está El amor de ese pastor? ¿Dónde está El amor de ese hombre? Pero lo que Jesús Está marcando En la historia De aquella mujer Es algo muy cierto La palabra pan Se traduce como Bendición de Dios Le está diciendo Las bendiciones de Dios No son para los pecadores Impíos Las bendiciones de Dios Son para aquellos Que son hijos De Jesucristo Alabado el nombre De Jesús Pero aquella mujer No se dio por vencido Mire Le dijo Perra Pero no se dio por vencida Le dijo ¿Sabes qué Señor? Yo soy una perra Pero aún los perros Comen las migajas Debajo de la mesa De sus amos Y el Señor Le sacó De adentro De su alma Al Señor Le sacó Un wow Nunca he visto Tanta fe Ni siquiera En Israel Dijo el Señor Aleluya Si hay algo Que a nosotros Nos caracteriza Es que usted Y yo Somos hombres Y mujeres De fe Nosotros creemos En Jesús Aleluya Y las personas Que creen en Jesús No importa Lo que le digan Lo que nosotros Si sabemos Es que sabemos Que Él Tiene el poder Para hacer Lo que nosotros Necesitamos Pero el Señor Fue claro Que lo que le dijo Los perros No Tienen derecho Al pan Esto es lo mismo Que hablamos En Jehová Mi pastor Dice El Rey David Jehová Mi pastor Y nada Me faltará Aleluya Pero esas bendiciones De Dios ¿Para quién son? Para aquellos Que se dejan Pastorear Díganle Que está a su lado Tenemos que dejarnos Pastorear Es una realidad Y cuando digo Que tenemos que dejarnos Pastorear Significa Aprender a reconocer La autoridad La autoridad De Dios Sobre nuestra vida El Señor No pastorea Cabras Y el Señor No pastorea Cerdos El Señor No pastorea Caballos Ni vacas El Señor El Señor El Señor pastorea Ovejas Aleluya Aleluya Vendrá Vendrá Y le pondrá La comida Allí A usted El Señor Dice Que le guiará A los pastos Verdes No le está diciendo Que el Señor Va a echarse la comida En su boca Y después Como el pajarito La va a sacar De su boca Y le va a poner La suya El le lleva A usted A los pastos Y usted Es el que come El le llevará Donde están Los ríos De agua Y usted Es el que bebe Esto significa Que hay algo Que nosotros Tenemos que aprender La parte Que le toca A él Es el cuidarlo Y darnos La bendición El nosotros Es el escucharlo Y seguirlo ¿Cuánto dice El amén? Aleluya El descubierto Donde hay un hombre Y una mujer Que se dejan Pastorear de Dios Son personas Plenamente bendecidos Aleluya ¿Cuántos queremos Ser bendecidos De parte de Dios? Amén Ahora Estamos hablando Que esto fue David Pero hay mucha gente Que en este tiempo Hacen división De la Biblia Un día Yo estaba hablando Con un pastor Y ese pastor Me dijo Oh pastor Usted tiene que renovarse Tiene que cambiar Porque usted se ha quedado En el Antiguo Testamento Como dándome a entender Que el Antiguo Testamento Ha pasado de moda La palabra de Dios Dice Mis palabras Dice Cielos y tierra Pasarán Pero mis palabras No pasaran Las palabras de Dios Nunca pasan de moda Miren Pueden venir modas De ropa Pueden venir modas De carro Pueden venir modas De casas Pueden venir modas De edificios De iglesia Pero miren La palabra de Dios No pasará de moda Pero vamos a darle Un poquito A aquellos que dividen La Biblia Y dicen que El Antiguo Testamento Pasó Pues dicen No Entonces vamos A lo que dice La palabra de Dios El Señor Jesús En el Nuevo Testamento Fue el mismo Que dijo Yo soy el ¿Quién es Jesús? De nuevo Dígalo duro ¿Quién es Jesús? Pero dígalo duro Hermano Como que ustedes Están ahí uno hoy día ¿Verdad? Aleluya Dígalo duro Como dice Yo soy El buen Pastor Yo le digo ¿Quién es Jesús Para usted? Diga conmigo Él es mi buen Pastor Aleluya El que dio Su vida Por mí En la cruz A ver Y nos llamó A nosotros Que tenemos Que escuchar Su voz Y seguirlo Pero ahora Muchos me dirán Bueno Pastor Y Jesús Ahora ¿Dónde está? ¿Dónde está Jesús? A ver Iglesia ¿Dónde está Jesús? ¿En dónde? Ahí mismo Es que está Sentado A la diestra Del Padre Allí está Jesús Bueno Y entonces Si Dios Antes pastoreaba Israel En el antiguo Y Jesús Vino en el nuevo Y pastoreó A los hombres ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo está en medio nuestro? ¿Cómo a quién nos pastorea ahora? Diga conmigo Con la persona Del Espíritu Santo Santo ¿Cuántos creen Que el Espíritu Santo Es un pastor También? Wow No dice Pastor No vaya a meter Cuentos A mí no me gusta Meter cuentos Porque a mí me gusta Hablar de lo que dice La Biblia Y la Biblia dice Que el Espíritu Santo Es un pastor Ah Para usted le va a sonar Quizás nuevo Pero es bueno Porque va a aprender Algo bueno Vamos a ir al libro de Isaías Capítulo 63 Versículo 14 Márquelo en su Biblia Y vamos a ver allá Que también habla Del Espíritu Santo Como pastor O sea Jehová El Padre Es pastor El Hijo Es pastor También Y el Espíritu Santo Es pastor También Gloria a Dios Amén No sé lo que dice La Palabra de Dios Allá ¿Cómo dice? A ver Lea conmigo ¿Cómo dice allá? El Espíritu de Jehová Los ¿Qué hizo? Los pastoreó O sea Que en realidad El Espíritu de Jehová Es un pastor El Espíritu de Jehová Los pastoreó Gloria sea al Señor Como a una bestia Que desciende al valle Así pastoreaste a tu pueblo Para hacerte Nombre glorioso El aceptar El pastorado de Dios Eso Engrandece El corazón de Dios Porque no hay nada Más importante Para un pastor Que tener un rebaño Y nosotros Somos un rebaño Amén que sí ¿Cuántos somos Rebaños de Dios En este lugar? Ok Yo creo que ahí Vamos a ir En el libro De mismo De Isaías 63 Y vamos a leer El versículo 8 Vamos a subirnos Unos cuantos versículos Para arriba Y vamos a ver Acerca del pastorado Del Espíritu Santo Y yo quiero que usted Lea conmigo La palabra de Dios Yo le he prometido Que vamos Si entendemos Vamos a ser breve Porque el buen Entendedor No necesitamos Tantas palabras ¿Verdad que no? Si usted entiende Una vez más No hay para qué Estar insistiendo Pero que dice La palabra de Dios Allí en el versículo 8 Dice ¿Por qué dijo? ¿Quién fue el que dijo? Pregunta ¿Quién fue el que dijo? Dios Escuche bien Dice ¿Por qué dijo? Ciertamente Mi pueblo Son hijos Que no mienten ¿Escuchó bien? Hay algo que distingue A los hijos de Dios ¿Verdad que sí? ¿Qué es lo que es? No mienten No hay mentira Y sabemos nosotros Que la mentira Es condenable Y dice que La condena mayor De la mentira Va a ser El lago de fuego Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el lago de fuego Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 8 Pero dice La palabra de Dios Escuche bien Ciertamente Él fue el que dijo Mi pueblo Son hijos Que no Mienten Y fue Su salvador Versículo 9 En toda angustia De ellos Él fue Angustiado Y el ángel De su faz Los salvó En su amor Y en su clemencia Los redimió Los trajo Y los levantó Todos los días De la antigüedad Que lindo Que bonito Esa verdad Ver a Dios Como pastor Al Espíritu Santo Como pastor O sea Podemos decir Que el pastorado Del Espíritu Santo Es sobre aquellos Que son hijos Que no mienten O sea Hijos de la verdad El pastorado Del Espíritu Santo Es que cuando Tú eres Angustiado Él también Es angustiado Por eso Se le dio El nombre De que Del Consolador Cuando una persona Está angustiada Necesita consuelo Aleluya ¿Cuánto estamos aquí? Y el ángel De su faz Lo salvó Y también El Espíritu Santo Cumple la función De Salvador Porque dice el Señor El Señor Conoce a los que son Suyos Pues el Señor Les ha colocado Un sello ¿Y cuál es el sello Que tienen los cristianos Los hijos Que no mienten Es el Espíritu Santo Y ese sello Es el que va A levantarnos Cuando Cristo Venga El Señor Conoce a los que son Suyos A su nombre Gloria O sea Que el Espíritu Santo Pastorea Sobre lo que es Propiedad De Dios Aleluya Pero vamos a ver Ahora Dicen Y los redimió Así es Porque el Espíritu Santo Dice Mediante el Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo Como un cordero Sin mancha Y sin arruga Así lo dice el libro de Hebreos ¿Para qué? Para dar su vida Y redimirlos En esto usted ve En la vida de Jesús Lo ve mezclado Al Espíritu Santo Allí también Por medio del Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo Dice la palabra Ok Los trajo Los levantó Mire ¿Cuál es la obra Del Espíritu Santo? Es redimirnos Es consolarnos Es salvarnos Y también acá dice Es levantarnos ¿Por qué? Porque muchas veces Una que otra vez Quizás nos vamos a caer Por ahí hermanos Vamos a sufrir caídas Pero las caídas No representan derrotas Las caídas Es para aprovechar Y ver a Dios A nuestro lado Él dijo Aunque siete veces Cayera el justo Siete veces Dios lo levantará Amén El problema es que Muchas veces Nosotros nos caemos Y nos quedamos allí caídos Aleluya Vea lo que dice El versículo 10 Lea conmigo Dice Léalo Todo el mundo A ver como dice Mas ellos Fueron obedientes ¿Cómo dice? Oh oh Aquí hay un problema ¿Cómo fueron ellos? Rebeldes Rebeldes Oh oh Mas ellos fueron rebeldes E hicieron Enojar Su santo Yo le aconsejaría Hemos entendido Con su pastor Con su pastor Espíritu santo Espíritu santo Ustedes pueden hablar mal De mi padre Y pueden hablar mal De mi Pero tengan mucho cuidado Con hablar mal En contra del Espíritu santo Porque es el Dios Porque es el Dios De ahí es el Dios De ahí es el Dios De ahí es que nosotros Tenemos que tener precaución Y cuidado Y saber Que el que lleva la iglesia En este día No es el pastor Daniel Ni es el grupo de ancianos De la iglesia Es el Espíritu santo De Dios Que lleva su iglesia Aquí en la tierra Él es el pastor Aleluya De la iglesia Que es Jesucristo Él es su pastor A menos que usted Lo haya recibido Como su pastor A su nombre Gloria Pero esto a mi Me pone hermano Me pone a mi triste Y me pone también alerta Porque dice que El Espíritu santo Cuando ellos Vieron sus rebeldías Dice que el Espíritu santo Se enojó Diga conmigo El Espíritu santo Se enoja Hay un texto En la Biblia Que dice La palabra de Dios Dice No contristeis De nuevo Díganlo No contristeis Al Espíritu santo La palabra Contristar Significa No lo pongas triste En otras palabras La tristeza Que le producimos Al Espíritu santo Enoja Al Espíritu santo Eso lo dice Su palabra Es tremendo Entender esto hermano Cuando el Espíritu santo Te dice Deja de hacer Lo que estás haciendo Deja de mentir Deja de andar Pecando Deja de practicar Eso Y el Espíritu Una voz Que a veces Te lo dice Y nosotros Continuamos En esa rebeldía Como hijos Malcriados Que usted Muchas veces Dice al hijo No haga eso Y el hijo Le porfía Y se le pone De frente Y no quiere enfrentar Así muchas veces Nosotros tratamos Al Espíritu santo Pero estamos Corriendo Un peligro Grande Es que el Espíritu santo No se va a volver Más en nuestro Consolador Si dice que se va a volver Nuestro enemigo Y yo Puedo tener Al mundo de enemigo Puedo tener A mis padres de enemigo Puedo tener A mis amigos de enemigo Pero no quisiera Tener al Espíritu santo De enemigo No quisiera Tener al Espíritu santo De enemigo Porque cuando nosotros Vemos En el desierto El pueblo de Israel Cuando ofendían Al Espíritu de santidad Dice que el Espíritu santo Los mataba Inmediatamente Si usted quiere ver El pastorado Del Espíritu santo En el libro De los hechos Cuando comienza La iglesia Se recuerda Usted de un matrimonio Llamado Ananía y Zafira Cuando van Donde Pedro Que es lo que le dice Pedro Ananía y Zafira Ananía Y Zafira Ustedes no han No han mentido A los hombres Mira la palabra Mentira La palabra Mentira Está ligada A la situación De Ananía y Zafira Le dice Ustedes no han Mentido A los hombres Le han mentido Al Espíritu santo Y por cuanto Le han mentido Al Espíritu santo Ahora mismo Se mueren Y cayeron Aquel hombre Y aquella mujer Muertos A los pies De Pedro El pastorado Del día de hoy De la iglesia De hoy Es un pastorado Serio El Espíritu santo Está aquí Para llevarnos A la santidad Él es santo Por eso dice Espíritu Santo Díaz conmigo ¿Cómo es ese espíritu? Y si nosotros No procuramos La santidad Nos estamos Echando enemigos Al Espíritu santo